¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Black Oaks 2. Estamos en una partida a muerte por equipo, entonces vamos a ver qué tal nos va en esta partida. La verdad que estamos subiendo el video de Black Oaks 2, espero que apoyen los videos de este juego. La verdad que para mí es uno de los mejores juegos de los Black Oaks. Entonces vamos a jugar con Sniper, vamos a jugar con este Sniper a ver qué tal, la verdad, porque este mapa la campean bastante. Entonces vamos a probar suerte en esta partida, la verdad no soy pro en este juego, no soy pro la verdad. Así que no, 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 no me van a pedir mucho. Estaba campeando, le pegué solo un tiro, pero no, 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 nada más. Yo tenía otro Sniper que disparaba súper rápido, pero no sé, lo he cambiado y ahora ando este, pensé que disparaba igual, pero no. Entonces, vamos a ver dónde están. No, por la espalda, pero vamos a ver si tengo el otro Sniper. Ah, este, este, con este creo que sí, más, más, porque como que dispara más rápido, entonces vamos a ver. Matamos a uno, que bien, como les digo, con este mato más, como que dispara más rápido, entonces mato más y por la visión que tiene se me hace más favorable de verlos. Me bajé a dos ahí, uno andaba encubierto porque la verdad no, no lo podía ver con la mira, con la vista, entonces, vamos, ¿cuánto va? No, por la espalda, vamos, tres, dos. ¿Qué? Me vio por la espalda, vamos a ver si le hacemos la misma. ¿Dónde está? Vale, pero no creo que podamos verlo, está ahí abajo. Bien, ahí, vamos con todos, chicos, a darle que tenemos que ganar la partida. ¿Qué? ¿Hay niveles altos? Sí, yo creo que sí, la verdad, no entiendo mucho de los niveles en este juego. Uh, qué volado lo hicieron. Vamos a ver si lo matamos con la pistolita. Jaja, ¿qué hacía, brother? No, me mataron con el... Ah, no, tenemos uno cerca también. Entonces, ¿cómo vamos en la partida? Vamos en primero, la verdad, es increíble. Vamos en primero, vamos en primero. Ah, pero lo malo que... Vamos, chicos. ¿Tiene uno, güey? ¿No lo viste? Mira, a la cabeza, vamos, le dimos en la cabeza. Nuestro amigo no lo miraba, lo iba a matar si no le salvo la vida ahí. La verdad es que nos pueden dar la vuelta, vamos a ver si... No, pero si me la dieron por la espalda. No puede ser. Oh, my God. ¿Qué me estás contando? Me dio una cabeza. Me dio una cabeza. Toma, venganza. Venganza, mi amigo. No, por malo. No le pude pegar ningún tiro, creo. Wow. Oh, 7-6. No hay que quedar negativos en la partida, por lo menos. Oh, qué suerte, me... Lo logré matar. No, ¿por qué cargo? Siempre tengo la... La habitud de cargar cuando estoy ahí. Bien, asistencia. Por lo menos, asistencia. La verdad, la partida está súper peleada. 26-27. No, pero... No se están empatando. Vamos, chicos. Cubrir, hombre. Güey. Uf, lo salvamos ahí. La verdad que... Esta partida está... No sé ni por dónde me agarran. Increíble. Vamos, vamos. Moveos. Es que vamos perdiendo, chicos. Ay. No, vamos a perder, hermano. Vale, me cambiaré de arma. La verdad que... Si no... Me matan cambiando de arma. Es increíble, chicos. Vamos. No sean pollos. Yo sé que soy malo, pero... Podemos ganar nosotros. No podemos quedar parados acá. Sin hacer nada. Uf, qué lagueado. Qué lagueado. Miro que se me está lagueando. Pero no es a mí, creo. Yo miro lagueado el juego. Vete a la verga, madre. Vete a la verga, huevo. No, que cambié de arma. Ah, por la espalda. ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Estamos a una baja. Vamos, vamos. ¡Qué lindo! Viste, qué camperito. Qué asquito. ¿Dónde se estaba acomodando? No puede hacer eso. No puede hacer eso, chicos. Vale, la vamos ganando de nuevo. Me sacaron, me sacaron. Vamos en primero. Vamos a tratar de quedar en primero y no quedar negativos. La verdad, yo no soy pro en este juego. Así que no esperen mucho de mí darlo. Vamos, sal de ahí. Deja de estar campeando. Vamos, la verdad que la partida está súper peleada. Estoy a uno que pa' que... La verdad, el mapa ni me lo conozco muy bien todavía. Ando más perdido que saber qué. Vamos, chicos. Pues vamos, pues la partida sigue peleada. No es mucha la diferencia. No, ¿qué pasó? Siempre lo mismo. Migración de hot. ¿Qué está pasando? Se ha ido uno de... No sé de qué equipo. Pero se ha ido uno. No sé de qué equipo. Ahora no encuentro a nadie. ¿Dónde estaba escondidito? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Pilas, güey. Pilas. Vamos. Estamos a... No, los mató a los dos. Se nos las aplicó súper. Está por aquí. Está por aquí. Vete. Vete. Revancha, revancha. Qué bien. Ganamos, chicos. Ganamos. Vale. 20-15. No está mal, la verdad. No está mal. Bueno, chicos. Espero les guste el video. Y se suscriban al canal. No olviden dejar tu like. Y siempre apoyar los videos, chicos. Y pues un saludo para todos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!